¡Vamos! ¡Vamos! Previsan que el de aquí waves con 12 más estériles Previse tus pasos mirando en los astros y está bien de más allá La fecha es impresa, que hambrientan me besan, me inyectan vermelos Tiene una bola de cristal, y a ti me lo quiero pasar Es una violencia que invade tu mente como agua sola y natural Es peligrosa, porque no tiene peligrosa Es peligrosa, que hambrientan me besan, me inyectan vermelos Es peligrosa, porque no tiene peligrosa Es peligrosa, que hambrientan me besan, me inyectan vermelos Es peligrosa, que hambrientan me besan Que hambrientan me besan No hay peligrosa, porque no tiene peligrosa ¡Gracias! ¡Gracias!